Música Muchos proyectos nacen del inconformismo, nacen de las ganas de mejorar la situación para solucionar problemas y hacer realidad nuevas ilusiones. AIG es un buen ejemplo. Hace más de tres décadas, se juntaron un grupo de familias, clientes de banca privada, preocupados por la ausencia de alternativas independientes diferentes al servicio de gestión que ofrecían las grandes entidades en España. Decidieron asociarse con unos profesionales con más entusiasmo que prudencia y más decisión que experiencia. Nos fijamos en lo que faltaba para conformar el primer multifamily office de España, construyendo desde la demanda, la incorporación de las ideas y talento allá donde se encuentre sin limitaciones. Un proyecto en cuyo ADN ya residían varias de las señas de identidad que hoy nos identifican. Una casa de socios orientada a gestionar clientes en lugar de productos con independencia en la toma de decisiones y diferente. A partir de ahí, los días se hicieron muy largos y las noches muy cortas. Los desayunos de trabajo fueron más trabajo que desayunos y los fines de semana se convirtieron en comienzos de semana. Construimos algo valioso y entonces pensamos en la mejor manera de afrontar una nueva etapa. En 1999 se incorporó al proyecto una entidad financiera internacional buscando el respaldo y solvencia que nos ayudase a mejorar, a incorporar estándares de calidad de gran institución para extender nuestros servicios a más clientes de banca privada españoles. Apostamos decididamente por la asociación de talento y la incorporación de los mejores ejecutivos y banqueros de banca privada como la mejor forma de trasladar valores, principios y vocación de largo plazo a nuestros clientes. Nace la idea del banco de los banqueros. Clientes y reguladores aprecian la coherencia y la solvencia del proyecto y entre 2000 y 2007 constituimos la mayor parte de las licencias que hoy nos permiten adaptarnos a nuestros clientes en todas sus necesidades de gestión patrimonial. Alcanzamos los 2.500 millones de euros bajo gestión y se incorporan al accionariado ejecutivos y banqueros que creen firmemente en el proyecto. Nuestra inquietud y afán de mantener una arquitectura abierta de ideas y pensando en la libertad de circulación de personas y capitales en la Unión Europea nos lleva a buscar eficiencia y mejores soluciones para la gestión patrimonial en otros países y fundamos nuestra gestora en Luxemburgo. Fuimos la entidad española pionera en dar este paso y hoy somos líderes en la gestión de activos de banca privada de españoles en este país. La incorporación del Grupo EFG al accionariado, Grupo Convocación de Liderazgo Internacional en Banca Privada y con el que compartimos ideas y modelo de negocio, coincide con el inicio de la crisis en 2008. Esta unión ha sido fundamental para reforzar nuestras convicciones. En años especialmente difíciles, en un entorno muy adverso, se refuerza la confianza de nuestros clientes y duplicamos cifras de negocio entre 2008 y 2014. Alcanzamos los 6.000 millones de euros bajo gestión. Con el fin de extender el abanico de servicios a nuestros clientes, realizamos la transformación de nuestra agencia de valores en banco. Para ello, acometimos una ampliación de capital en 2014 de 20 millones de euros que fue íntegramente suscrita por ejecutivos y banqueros privados de la firma, obteniendo la autorización del Banco de España para la constitución del nuevo banco, AIG Banca Privada. Fue también en ese año cuando se unió al grupo AIGA Advisory, que cuenta con una larga trayectoria en el asesoramiento en la inversión inmobiliaria y constituimos la División de Asesoramiento Corporativo e Inversión Alternativa. Un año más tarde, en 2015, además de nuestra presencia en Luxemburgo, contábamos con oficinas en Barcelona, Madrid, Santander, Sevilla, Valencia y Valladolid. En 2017, incorporamos a un equipo de renta fija institucional con amplia experiencia y celebramos con los clientes nuestro 30 cumpleaños. Y es en 2018 cuando nos trasladamos a una nueva sede en Madrid para reunir al equipo, al motor de AIG, en un mismo enclave, mejorar la eficiencia de procesos y crear un entorno adecuado para recibir a nuestros clientes. En definitiva, una muestra más de la solidez de nuestra casa. A cierre de agosto de 2018, AIG cuenta ya con más de 10.000 millones de euros en activos bajo gestión. El apoyo de nuestros clientes refrenda que nuestro modelo, con estándares de calidad de gran grupo internacional, con independencia en la gestión local del negocio y con el compromiso e implicación que ofrece una casa de socios, conforman una ecuación ganadora para el futuro. Son todas ellas señas de identidad que se han construido a lo largo de estos más de 30 años, pero a partir de una visión que ha cambiado poco. AIG. Fieles a nuestros principios.